¿Por qué tu casa no me quiere? ¿Por qué te tratan mal? ¿Por qué no pueden comprendernos? ¿Por qué en tu casa no me quieren? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué hay que vivir ocultándolo todo? ¿Por qué si no es nada ilegal? Amar a nuestro caso es algo que elegimos No nos importa nada, nosotros sabemos Lo que sentimos Y hasta aquí estamos solos Luchando con todos Estamos decididos Y seguiremos nuestro camino Amando tu pecado ¿Por qué no creen en lo que digo? ¿Por qué sufrir así? ¿Por qué no pueden comprendernos? ¿Por qué tenemos que escondernos? ¿Por qué hay que esperar? ¿Por qué hay que vivir ocultándolo todo? ¿Por qué si no es nada ilegal? ¿Por qué 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 no es nada ilegal? Gracias.